La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 La Nueva Nuevo se llama Coloma Sorpresa, 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Vamos! Una buñ achievement y moviendo la cadera ¡Vamos la cerveza! Una buñ choosing ahí movimiento la cadera ¡Vamos la cerveza! Una buñcillilla y moviendo la cadera ¡Vamos la cerveza! ¡Vamos la cerveza! ¡Vamos! ¡Adiós Generio! ¡Adiós nervioso! muchas gracias por esa parte ha sido todo ser felices que Dios los bendiga ahí les agregamos el nuevo tema se llama Jocaná Cerveza ok, muchas gracias